De vuelta en Market, Economía y Negocios. Víctor, en la primera parte estuvimos hablando mucho de China y de Asia. Precisamente tenemos a la que fue nuestra representante, nuestra embajadora en China, la que logró realmente ese gran acuerdo político entre China y la República Dominicana que, aunque ha tenido sus dificultades, definitivamente terminará dando buenos resultados y buenos éxitos a la República Dominicana que ya se está notando con el apoyo que hemos tenido a través del COVID-19. Rosa N.N., nuestra querida amiga, nos acompaña en el día de hoy. Así es. Que hay que destacar, Edmundo, que la Jornada Nacional de Vacunación en la República Dominicana se empezó a ejecutar gracias a la colaboración de China. Así es. Porque Estados Unidos se negó definitivamente a facilitar sus vacunas hasta que ellos no tuvieran a la mayoría de su población vacunada. Así es. O sea, que eso hay que reconocérselo. Y reconocer la valentía que tuvo el expresidente Danilo Medina en formalizar esas relaciones entre China y la República Dominicana. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que usted vivió en ese proceso de negociación y acercamiento de China. Bueno, yo debo señalar que llegué a China en el 2011, que tenía un objetivo principal, que era alcanzar lo que finalmente se alcanzó. Que fue un principio un poco compleja la situación, porque no teníamos nada allá. En la República Dominicana se sabía que era un país en el Caribe, pero no había presencia. Apenas las instituciones que había, que era una oficina, como llamaban, de desarrollo comercial, que yo fui a dirigir, estaba sin ninguna actividad, no era reconocida. Pues yo comencé a darle presencia. Y entonces, pues, todo esto me movió a un plan mismo estratégico que yo misma me tracé, de penetrar las instancias de China, de ir construyendo alianzas, de lograr amigos influyentes e importantes, y de demostrarle a los chinos que teníamos capacidades propias en el país que podrían ser de importancia para el intercambio comercial. Por ejemplo, yo logré que se estableciera, sin tener relaciones diplomáticas, un acuerdo para que los chinos nos compraran hojas de tabaco, con la condición de que vendría lo que también me interesaba mucho, que nos compraran nuestros cigarros, porque en eso sí que estábamos muy competitivos nosotros. Igual, el asunto de los aguacates y todo eso se comenzó a gestar, y también el asunto del turismo, del intercambio, de que conocieran las bellezas del país, de que conocieran que nuestro país había sido la primera tierra pisada o descubierta por los españoles, y que teníamos la ciudad colonial más hermosa de la región. Todas esas cosas fui yo construyendo, participando en ferias allá, y más que nada construyendo esas alianzas importantes a nivel del gobierno, y de la misma institución que es el Partido Comunista Chino. Perfecto, y a propósito, ya creo que van unos tres años de esa formalización de las relaciones, ¿Usted puede puntualizar algunos logros, avances que se han logrado ya con estas relaciones, ya de manera más formal entre China y la República Dominicana? Bueno, la relación China-República Dominicana, a mi entender, ha ido definiéndose en términos, en principio, un poco lentos, por lo que significó el cambio de gobierno. En principio también, cuando se establecieron los proyectos en el pasado gobierno, a mi entender, y los mismos chinos me informaban de que la presentación de los proyectos que hizo el gobierno eran proyectos muy importantes, interesantes e importantes. Hay que señalar que no son los chinos los que andaban detrás de los proyectos de la República Dominicana. Se habla mucho de que no, de que los chinos querían manzanillo, y que crean, no, no, eso no es verdad, eso no es cierto. Si a China se le ofreció incursionar en el tema de la infraestructura de manzanillo, era porque, bueno, porque se habló de ese tema en la negociación que se hizo, pero no porque los chinos dijeron yo quiero esto ni quiero lo otro. No, 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 no. Los chinos lo único que les interesaba, a mi manera de entender, era que se les reconociera, que se reconociera desde el punto de vista de que ellos son chinas, de que hay una sola China, y esa era su única condición, el reconocimiento a que hay una sola China, y eso implicaba obviamente que había que cortar la relación con Taiwán, porque la situación, y ustedes lo saben muy bien, desde la pasada guerra, el resultado de la Guerra Fría, y la lucha bipolar entre el comunismo y el capitalismo, pues ponía a China como que realmente era un país con el cual no podíamos ni siquiera viajar, ni tener vínculos ni relaciones, Entonces, Taiwán emerge en ese esquema. Cuando Taiwán sale de Naciones Unidas, ya China comienza a fortalecer sus vínculos y relaciones con los países del mundo, y ahí es que entra el gran rol que para mí jugó el premier ministro Chu Enlai, un hombre que realmente fue un gran estadista, y que se preocupó mucho por las relaciones con los pueblos hermanos del mundo, ¿no? Luego viene el hecho, como señalaban ustedes, de que Deng Xiaoping al morir Mao Zedong y morir Chu Enlai, es decir, son dos grandes columnas que desaparecen de lo que fue la constitución de la nación china en el 49, y la lucha anterior, aliados con el Kuomitán, que lideró Chiang Kai-se, y luego la construcción de la nación en el 49, y la ida de Chiang Kai-se a Formosa, a Taiwán. Entonces, ese tema de que luego viene, China era un país feudal en cierta medida, con raíces muy pobres, un país muy, muy pobre, y muy poblado. Ya en los 50 había más de 700 mil chinos, ¿no? Millones. Millones, perdón, sí, 700 millones. 700, exacto. China fue creciendo, fue construyendo, y aprendiendo más que nada, de sus propios errores aprendían, aprendían y seguían. Yo observé mucho en China el gran nivel de la capacidad de planificación que tienen. Es un país muy estructurado, y además es un país que tiene una unidad en el sentido cultural, en el sentido humano. Por eso es capaz de sobrevivir y sobrepasar las crisis. Por eso es capaz China, de que donde se inicia justamente la pandemia del COVID, muestra durante todo un año de pandemia, una habilidad extraordinaria para el manejo de la crisis, la gestión de la crisis, y hoy en día ofrecer los números que ofrece, la única economía en el mundo que ha crecido. Es decir, eso no se hace porque apareció el milagro, no. Eso se hace porque hay una visión, hay una estrategia. Yo leía en estos días el discurso del primer Li Kei Chang, que me llegó directamente desde allá. Y es asombroso cómo fueron dentro del tema de la crisis, haciendo de lo que era malo, algo bueno. ¿Por qué? Porque ciertamente los chinos lo primero que han hecho es cerrar, cerrar, cerrar. No es la primera vez que China se cierra el mundo. Ya en la historia de China se han dado esos acontecimientos. Pero en este caso era la manera de protegerse, de protegerse porque una población de 1.400 millones de gente es algo considerable. Y cuidar su gente era la prioridad para el gobierno chino. Entonces, ¿qué hacer además? Se pusieron a hacer lo que siempre han hecho, trabajar y trabajar y trabajar. Y de ahí vino que fueron los principales suplidores de todas las necesidades que generó la pandemia. Eso es una cosa. Por otro lado, la gestión interna en China ha sido increíble porque además del gobierno se ha ocupado de inyectar recursos. Pero inyectar recursos no a nivel de que te voy a dar el quédate en casa o esa cosa. No, eso es importante, obviamente. Pero es darte recursos para que produzca, para que genere. Entonces, ahí se establece que la economía, el comercio se puede generar porque ellos siguieron exportando y exportando. Exportaron macarillas, respiradores, guantes, todo ese tipo de cosas que eran necesarias en el mundo. Correcto. Que ningún otro país lo hizo. ¿Por qué no lo hizo Alemania? ¿Por qué no lo hizo Estados Unidos, que tenía la capacidad para hacerlo? Es un asunto de gestión de la crisis. Ha sido un problema de la gestión de la crisis porque aparentemente en otros países la pandemia dejó a los dirigentes, a los líderes así impresionados, impactados. Creo que pasó en Ecuador eso, que el gobierno no supo qué hacer con la crisis. Claro. Bueno, quizás se podía explicar en Ecuador. Aquí se manejó, se manejó, aquí se manejó. Hay que decir lo que se manejó. Por lo menos nos protegimos. Quizás debimos haber cerrado inmediatamente, sabiendo, sabiendo de qué va a venir el tema. Tan pronto se supone que en Estados Unidos pasaba algo y hubiera cerrado el país. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente nos agarró un momento político bastante difícil. Claro, también. Y también el gobierno, hay que decirlo, lamentablemente, el gobierno lo quiso manejar políticamente y obligó a una rebelión política de parte de la oposición. Eso es verdad. No de la oposición, del pueblo en general, porque el cambio de gobierno se genera producto de eso, del rechazo de la gente. Es decir, en sentido general, la gente salió a votar en contra. Mira, rápidamente, aquí tengo un dato. Desde el 18 a la fecha, el comercio dominico chino ha crecido un 41%. O sea, que ya ahí se ven. Eso es importante. Resultado de esa... Sí, es cierto, es cierto. No, aquí han habido muchas cosas. El embajador Chan Rung, para mí, un excelente diplomático, ha dado muy buen esfuerzo. Lo mejor que pudo haber pasado al país, que Chan Rung llegara aquí, porque él es una gente muy comprensiva y conoce la mentalidad. Se interesó desde el primer momento de cómo piensan los dominicanos. ¿Qué hacen? ¿Qué puede ayudar? ¿En qué poder colaborar? Y ha sido muy solidario. Ese tema de las vacunas lo demuestra abiertamente. Claro, claro. Cuando inició este gobierno, notó una actitud un tanto hostil. Ayer, China. ¿Cómo usted vio esa actitud? Bueno, yo pensé en ese momento que todo se debía al hecho de que nosotros, en cierta forma, estamos aquí, en el Caribe. Y nuestras relaciones primarias siempre han sido con Estados Unidos. Y era obvio que probablemente se creía que en Estados Unidos la situación iba a continuar con el gobierno de los republicanos. Normalmente en Estados Unidos los gobiernos son de dos periodos, era claro, ¿no? Con algunas pequeñas excepciones que han habido, pero históricamente era eso. A Estados Unidos le agarró la pandemia también y al Mr. Trump también le dio duro la pandemia. Entonces, ahí hubieron los cambios. Fue más afectados. Muy, pero muy afectados. Pero actuó mal también. Es mala gestión. Era un negacionista al principio. Mala gestión de la pandemia. No va a llegar, no, no va a pasar nada. Somos poderosos y no es verdad. La pandemia lo agarró. Sí, mire, y quisiera aprovechar el mundo a doña Rosa sobre ese mismo particular. A propósito, Donald Trump implementó una política prácticamente de hostilidad con China. Claro. Aumentos de aranceles y todo eso. Y ahí entramos nosotros a jugar también. Correcto. ¿Ustedes creen que con Joe Biden se pueden dar cambios que permitan ya un mejoramiento de las relaciones chinas-Estados Unidos? Si tú me preguntas a mí, yo como analista, vamos a ver, realmente Estados Unidos tiene una política exterior independientemente del partido que gobierne ese país. Y ya lo estamos viendo. El presidente Biden conoce China. Ha estado en China. Pero hay que pensar también, y te lo digo como analista, el hecho de que Estados Unidos ha sido la potencia número uno, hegemónica durante décadas, ¿no? Que desde que se terminó la guerra, la segunda guerra ha sido que ha capitaneado el mundo. Inclusive que ha creado las alianzas con Europa, con los países de Europa, y ha sido lo más fuerte. Con el gobierno de Trump, Estados Unidos fue abandonando ese papel, ese rol de liderar, por ejemplo, las alianzas estratégicas con Europa. Y esto ha sido en deprimento de la fortaleza de Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos tiene grandes problemas en el orden interno, doméstico. Lo dijo el mismo presidente Biden, porque es una realidad, la pandemia ha sacudido. Ahora, hay que concentrarse, la manera de ver las cosas, en que Estados Unidos debe superar los problemas que tiene domésticos para comenzar a echar pleitos al exterior. Por otra parte, China ha emergido como una potencia y ha ido construyendo alianzas, alianzas con Rusia y alianzas de índole interesante e importante, como son las alianzas económicas y comerciales, que a fin de cuentas luego determinan un poco lo político. Claro. Y en toda Asia, en toda Asia, China estructuró el acuerdo de intercambio comercial con dos países sumamente importantes, Japón y Corea del Sur. Y ha siempre estado liderando un poco y empujando la asociación de la ASEAN, de los países asiáticos. Tú decías muy bien que el motor de la economía se ha estado gestando en Asia. Y China ha asumido el papel un poco de cabeza, de líder de este motor, ¿ves? A pesar de las diferencias que van a ver internamente abajo entre países, el caso Japón-China. Pero esto ha sido una estrategia muy marcada. Ya en los tiempos de antes, cuando yo vivía en China, lo veía, veía, esto va por este camino. Aunque haya diferencia entre Vietnam y China o Vietnam y Japón, ellos están tratando de negociar para llegar a esos acuerdos. Y haber firmado ese acuerdo era algo muy importante. Mientras Estados Unidos abandonó el acuerdo del Transpacífico, China dijo, no, vamos a seguir. Y también planteó su gran proyecto de la ruta de la seda. Y ahí está, metía trabajando en Europa, especialmente en el área oriental de Europa. Entonces, te das cuenta que hay, obviamente, dos potencias, ya potencias reconocidas, que están una arriba, otra que abajo, y que el otro que está arriba piensa que la otra lo va a desplazar. Va camino hacia eso. Va camino hacia eso. Pero esas son cosas que se aceleran. Los chinos no estaban, a mi manera de entender, en ese interés de armarse como la gran potencia. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque los chinos son conscientes, los líderes del Partido Comunista son conscientes de que su pueblo es la meta principal, el bienestar de su población. Es decir, que darle comida a 1.400 millones de chinos no es nada fácil. Y entonces, para eso, necesitan justamente tener aliados como los dominicanos. ¿Por qué no? Porque nosotros le podemos suplir a China cosas que son de interés de los chinos. ¿Se entiende? Y aquí el gobierno debería verlo en esa tesitura, no en el tema de que los chinos quieren venir y que se es el dueño de una cosa o de otra. ¿Usted cree que rápidamente, ¿usted cree que luego del, digamos, de ese encuentro que hemos tenido con Estados Unidos, que nos ha dado la espalda con el tema del COVID, y ese apoyo no pedido de parte de China, pudieran restablecerse las relaciones que se llaman cordiales? Sí. Y que incluso en este tipo de inversiones, donde se le había dado a China la posibilidad, ahora se crean las condiciones para que así sea. Sí, yo pienso que sí. Es propicia la ocasión de revisar un poco los acuerdos, de ver realmente qué es más importante para nosotros. Es decir, el tema de las inversiones, fundamentalmente. Nosotros necesitamos recursos frescos para poder generar, crear no solamente infraestructuras, sino también que se genere empleo a través de estas cosas. Pero yo veo que el gobierno chino puede perfectamente, de la misma manera como ha facilitado al país y al gobierno, el asunto de las vacunas. Yo no me puedo imaginar que hubiese sido este país sin esa bendita vacuna china. Honestamente que no. Es decir, han sido solidarios los chinos. Y lo han sido con Perú, lo han sido con el mismo Brasil, con todos los países. A pesar de Bolsonaro. A pesar de Bolsonaro. Porque Xi Jinping lo dijo, la vacuna tiene que ser un bien público. Un bien público significa, mira, en China todavía no se ha vacunado, la gran población china se asume que para finales de este año tendrá por lo menos un 60%, es decir, más de 700 mil chinos vacunados, pero tienen una muralla, la muralla del cerco que se ha entendido les protege. Entonces ellos dicen, estamos protegidos, vamos a ayudar a los otros que están desprotegidos. Y esa ha sido una buena política, a mi manera de entender, porque, y además que nada, una solidaria política, que hay que verlo así. Y yo creo que el presidente Abinader, que a mi entender lo quiere hacer muy bien y lo está haciendo, ya entró en una visión de que, exacto, de que es importante la cooperación, respetuosa, obviamente, porque esto no es un asunto de imponerse, ni de nada de eso, sino de un ganar-ganar. Es decir, que yo te doy, que tú me puedas comprar y que tú me das, que me puedas invertir. O sea, hay que trabajar en esa tesitura. Eso es lo que más podría beneficiar a nuestro país. Correcto. Doña Rosa, simplemente para tomarle la palabra, Estados Unidos es la potencia del mundo que más invierte en el tema de defensa. China pudiera decir, espérate, si tuviera las intenciones de hegemonizar y de ir como un conquistador por el mundo. Por mi parte, mundo, para concluir, mira, y sin ánimo de denostar y para aterrizar ya del tema geopolítico a algo más aplatanado a la República Dominicana, yo nunca he visto un chino vendiendo nada en la calle. ¿Qué no? Como, por ejemplo, los haitianos, los venezolanos y de otros... Ah, de la comunidad. La comunidad china, sí. ¿Por qué los chinos vienen y son como tan organizados en un punto, en negocios muy específicos? ¿Vienen ya con un plan? ¿Cómo es eso? Porque ahí influye el asunto cultural, la visión cultural. Tú sabes, la mayoría de los chinos que vienen aquí vienen porque tienen un familiar y lo trae el familiar. El primo, el tío, el abuelo, no sé. Mi abuelo vino... Cuenta con la protección. Mi abuelo cuenta con la protección. Mi abuelo vino en el 1923 a la República Dominicana. ¿Y qué hizo? Llamó a sus hijos. Dos hijos tenía que quería traérselo para acá. Mi papá vino con 18 años en el 1927 y mi tío, mi otro tío, que era un guerrillero, andaba detrás de Mao Zedong. Entonces, ese dijo, yo pude, porque lo escuché, él me contó la historia de mi familia, que él no venía para acá, que él andaba detrás de su líder, que era Mao Zedong. Entonces, ya toda la migración china a la República Dominicana llegó en pequeños núcleos, grupos, que se fueron trayendo uno con otro. Entonces, una migración hasta cierto punto familiar. Ordenada. Ordenada, exacto. ¿Y se dedican a qué? A trabajar, porque lo único que los chinos saben es trabajar. Una rosa. Excelente participación. Gracias a ustedes. Finaliza por el día de hoy, Market Economy, negocio será hasta la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!